Hace unas semanas subimos un video hablando sobre el Leopard 1 en el ejército chileno, pero se me olvidó poner algo muy interesante, por lo que en el video de hoy vamos a tocarlo. El 6 de diciembre, Famae, realizó una presentación al ejército de Chile de sus últimos desarrollos locales. En este sentido, teniendo como marco las instalaciones del campo militar Pedelwe, destacó la demostración realizada del nuevo sistema lanzador de cohetes de 122 mm montados en la torre de un Leopard 1. Este nuevo sistema desarrollado y construido localmente lleva el nombre del Proyecto General René Echeverría. El mismo consiste en un lanzador de cohetes de 122 milímetros montados en la torre de un tanque Leopard 1 del ejército de Chile. Actualmente Chile está llevando a cabo un proceso gradual de baja del servicio de sus blindados Leopard más antiguos. Esto representa una oportunidad para Famae para emplear a estos blindados como una nueva plataforma para el sistema, así dándoles una segunda vía operativa. A su vez, los altos mandos del ejército de Chile pudieron presenciar una demostración del demostrador tecnológico del sistema lanzador de cohetes RALCAN de 70 milímetros por medio de tres tiros demostrativos tiro a tiro, ráfaga de cuatro cohetes y ráfaga de 15 cohetes. Durante el pasado mes de octubre de 2020, Famae finalizó con éxito la certificación de este sistema. El RALCAN es un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de 70 milímetros. También fue diseñado por Famae para el ejército de Chile. En total puede disparar hasta 20 cohetes de 70 milímetros con la capacidad de ser instalados en una amplia gama de vehículos militares. Es compatible y emplea el sistema de control de fuego Nekulpan, el cual también puede ser adoptado por otros sistemas como artillería y morteros. Como se vio en la verificación, solamente fue para ver si funcionaba perfectamente, por lo que el proyecto final de este sistema va a contar con el cohete de 122 milímetros, el cual va a tener un alcance mínimo de 21 kilómetros y un alcance máximo de 40 y así también un peso aproximado de 66 kilos. El sistema de control de fuego que va a utilizar es el mismo que el del RALCAN Nekulpan, desarrollado conjuntamente por Famae y Dessa y que está en servicio con el sistema de artillería de cohetes LARC 160. El proceso de diseño y desarrollo de este proyecto se ejecutó entre agosto y octubre de 2021 y el desmostrador tecnológico que se exhibió fue presentado oficialmente en la cuarta edición de la exposición de Ingeniería Militar. La iniciativa, cuyo plazo de ejecución del proyecto es de aproximadamente 18 meses, el cual contempla la modelación de Leopard 1 con tecnología de escáner 3D, el diseño, construcción y asamble de contenedor y plataforma de lanzamiento, como también el montaje de contenedores y pruebas de sistema y la validación del sistema y disparo. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado, sé que es bastante corto, pero tampoco hay demasiada información sobre este proyecto. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien, no olviden suscribirse al canal, dejar un comentario que opinan de este video y que les gustaría ver. Sin más nada que decirles, nos vemos.